Hola, las empresas creadoras de contenidos digitales ahora pueden ser parte del mercado internacional. Con el apoyo de Proexport estamos fortaleciendo las capacidades comerciales de la industria de contenidos digitales, logrando exportaciones, oigan bien, por cerca de 17 millones de dólares, cifra que crece significativamente respecto a los 9 millones de dólares que se lograron en el 2011. Y no solo eso, con esta iniciativa los empresarios colombianos pueden alcanzar el reconocimiento internacional, posicionamiento de la industria colombiana, creación de alianzas estratégicas e incremento de las exportaciones de servicio. Soy Arroba M Carolina Hoyos T, un abrazo digital para todos.